He visto el anochecer Viajando norte a sur Entre autopistas desiertas Rolando hoy Dejándose al amanecer Hasta llegar A la angustia Y perdida de Dios Dejando todo atrás Una vida cotidiana Para matar sin límites Sin fronteras Así que Con un poco de suerte Vive al límite hoy Hasta que las estrellas Caben Buscado estoy Dejando todo Vengas Todas 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 He cruzado oeste a oeste Calles de mi gloria Calles de dolor Y asesina Dime dónde yace tu libertad Por atrás otra mi mente cambia Pero tengo que así No volveré a casa Dejando bien niñas hadas para cambiar Por última vez mi único deseo Así que con un poco de suerte Vive al límite hoy Hasta que las estrellas caigan Grita esta canción Dime dónde yace la canción Dime dónde yace la canción Gracias por ver el video Gracias por ver el video We copy you on the ground You got a bunch of guys about to turn blue We're breathing again Thanks a lot